La afición de Toluca merece una mención aparte. Ver literalmente aplastado a tu equipo deportivamente en los primeros 45 minutos de una final que es a 180 y tener la actitud que tuvo el público, seguir apoyando, seguir impulsando al cuadro, tratando de aplicar al máximo el espíritu deportivo, entendiendo que durante la batalla nadie se puede rajar. Durante la contienda hay que impulsar, hay que luchar, hay que intentarlo, no se puede bajar los brazos antes de tiempo. A veces las aficiones se sienten con el derecho de exigir, válido, de sentirse ofendidos cuando algo no sale y de recriminar al futbolista. Evidentemente hay cosas criticables pero es un deporte, es un deporte en el que se gana y se pierde. A veces se gana sin merecerlo, a veces también se pierde sin merecerlo, son cosas que pasan en el fútbol. Pero la consecuencia de lo que pasaba en la cancha no tuvo un reflejo exacto en la tribuna. La tribuna se entregó, apoyó sus colores, impulsó a sus futbolistas y no les soltó de la mano hasta el final y se mantuvieron ahí. Incluso después en los pasillos, cerca a la salida de los jugadores, el público se siguió manifestando a favor de sus colores. No se trata de celebrar derrotas porque tampoco es así, pero sí se trata de entender que es un juego profesional, un espectáculo en el que se puede ganar y a veces se puede perder incluso de manera estrepitosa. Pero los verdaderos aficionados y seguidores de un equipo saben entender los momentos. En el momento de la batalla no se puede dar el brazo a torcer y no se pueden conceder ventajas, no se puede bajar el manímico. Después habrá tiempo para analizar, para señalar, para corregir, para criticar, pero mientras el partido está en disputa hay que apoyar hasta el final. Un gran reconocimiento para toda la afición del equipo de Toluca. Y hoy le quiero recordar que la Silla del Norte es un lugar maravilloso con comida típica de nuestra región. Que además de que usted vaya y disfrute de ella en el restaurante, también le estamos ofreciendo la posibilidad de que organice ya su reunión navideña, la posada de la empresa, la reunión con los amigos o con la familia. La puede hacer en el restaurante o también la Silla del Norte le ofrece el servicio de ir a donde usted quiera, a su casa, a su empresa para la gran posada navideña que seguramente ya se está planeando. Y qué mejor que hacerlo con la experiencia y con el gran sabor que solamente le puede ofrecer la cocina de la Silla del Norte. ¿Qué les parece si celebramos estas fiestas navideñas con un buen buffet, con una buena comida, con un buen platillo de manos expertas de la Silla del Norte?